Segundo bloque de por la escuadra, en el primero hemos analizado todos los coincidentes al partido entre el Córdoba y el Reu, hemos analizado las claves del choque que le está pasando al equipo deportivamente, ahora vamos a ver los números, las sensaciones que tiene que hacer el Córdoba en el mercado invernal, si puede fichar o en caso de que pueda fichar que tiene que reforzarse, vamos a ver primero los números, cómo está el Córdoba en esta jornada. Ya estamos hablando del Córdoba con Rafael Seano, Toni Cruz, Víctor Gómez, Rafael, dime. ¿Qué te llama la atención de esta jornada? Pues me ha llamado que el Zaragoza no levanta cabeza, eso sí que es ruina, porque además tiene un presupuesto grandísimo, el entrenador, vamos a firmar un entrenador que tenga, que sepa carácter defensivo y saque esto para abajo, y yo le vi la carita a mi gran amigo, Alcará, Lucas, que es muy amigo mío, y tenía una carita ya que era de pena, ese no tenía las ideas claras en absoluto. Menos al Córdoba le golean todos los equipos. Toni, ¿qué te llama la atención en jornada 18? A lo mejor el Extremadura que perdió la gana. También, que perdió, que da unos vaivénes en Extremadura. Ahí está el lío, que no juega Gallego, y al no juega Gallego, que es el que le mete los goles, el equipo es un muerto. Muchos vaivénes los que da la Extremadura, que gana afuera. Esto va a dar muchas vueltas, pero para nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Sí, bueno, abundando en eso, mirando a lo que nos interesa, que es la zona baja, los resultados no fueron malos. De hecho, el Córdoba recortó un punto, lo cual dice mucho, porque vamos a no olvidarnos de una cosa, teniendo un punto, nada más que un punto más, con respecto al año pasado, el año pasado a estas fechas el Córdoba estaba a nueve puntos de la salvación, y ahora está el Córdoba a tres. Es decir, eso demuestra que este año va a estar mucha más igualdad a lo malo por abajo, y que, en consecuencia, en teoría y a priori, la salvación va a estar más barata. Lo cual, en absoluto, tiene que servirnos de confianza, ni mucho menos. Tiene que ser un acicate para trabajar más en pos de esa permanencia. ¿Vistó, lo ves saliendo de ahí? A día de hoy, no. A día de hoy no lo veo saliendo de ahí. Ahí tienen que pasar cosas, se tienen que recuperar jugadores que para mí son claves, pero a día de hoy, como no vengan refuerzos, como ha dicho el profesor Succedano, de ahí no se sale. Pero, hablando de refuerzos, el Córdoba tiene ahora mismo paralizadas las inscripciones. Eso lo sabemos, alguien. Sí, tiene paralizadas las inscripciones. ¿Cómo está el tema, Toni? Paralizadas las inscripciones, primero, por el tema del Osasuna, segundo, también lo que pueda pasar a partir de enero, con la presentación de las cuentas, ese déficit económico que presenta el Córdoba, ¿cómo salir de esto? Hay que exceptuar una cosa, se está diciendo abiertamente que el tema de los Osasuna automáticamente haría que el Córdoba no pudiera incorporar jugadores. Eso no es del todo exacto. Lo que hace que no pueda incorporar jugadores seguros es que tuviera alguna deuda con algún futbolista, o creo que incluso entrenadores, futbolistas. Creo que en este caso incluso podría fichar. ¿Y por qué tiene paralizada la inscripción? Podría ser, por el tema de que la denuncia, el tema del déficit de 1,4, que tampoco tiene nada que ver, no olvidemos, y en esto sí lleva razón el presidente León, con la deuda que tiene el Córdoba de 5 millones. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que el Córdoba se le acumulan los problemas, porque también se habla del tema de liquidez, que es otra vía difícil para resolver a corto o medio plazo. Entonces, el Córdoba tendría que vender efectivos, básicamente, porque además, así lo dijo Teba, que es su única salvación a corto plazo, al margen de otras componendas, y a partir de ahí, solucionar esos distintos problemas, a base de tapar boquetes que tiene abiertos ahora mismo en el aspecto económico con dinero, y a partir de ahí, esperar que los refuerzos que vengan a paliar esas marchas, no lo olvidemos. Me gusta que diga refuerzos. Claro, no lo olvidemos, porque estamos hablando de que no solo tienen que venir refuerzos, tienen que venir refuerzos que mejoren lo que ya hay, y que también hagan que se olviden lo que se puede ir. Claro, porque imaginemos que, por ejemplo, se va en el mercado, que sería el jugador que más probablemente se marche aguado. Entonces, tenemos que encontrar un jugador que supla la baja de aguado, y otros que sirvan para mejorar lo que hay. O sea, que no olvidemos que parece que se dice, bueno, se venden jugadores y soluciona la cosa. ¿Se venden jugadores y se vende el club? Pues sería la alternativa, lo que pasa que, claro, si tiene, si como parece, el presidente del Córdoba, el propietario del Córdoba, tiene oferta, pero espera sacar más dinero, pues es complicado. Tendrá que pagarla a González, ¿no? Tendrá que pagar a González, tendrá que pagar a otras deudas que tiene, tiene que pagar a mucha gente, en consecuencia, pues tiene que... Vistos, ¿cómo está la venta del club? Pues yo, por lo que he escuchado y lo que se habla en la prensa, y bueno, y en la afición y en informaciones, el club está en venta, está en permanente venta y el presidente está buscando un comprador y de hecho está negociando con un comprador. ¿Ha negociado recientemente con alguien que se pueda saber? A nosotros nos llega la comunicación de que está negociando la venta con Ramón Calderón. Ramón Calderón, interesado en comprar el club, ¿cómo están esas negociaciones? ¿Qué se puede decir? Yo, por lo que sé, por lo que me ha llegado ahora mismo, pues en una fase previa, donde se le ha ofrecido una cantidad que no satisface al propietario del club y ahora mismo está parado la venta, ¿vale? Pero se está... Todo lo que no pase por esa solución con todo lo que se debe. Hoy, es que es para ponerle una medalla a todos. Hoy, desayunando con un grupo que tengo, íntimo amigo desde aquí, un abrazo a todos, se presenta un chaval, bueno, 40 y tantos años, 50 años. Un chaval. Y había venido de viaje, de ver Córdoba. De ver a Reus. A Reus. Y había venido, digo, pero tú a las cuatro y pico de la mañana me presentas en mi casa. Fíjate la afición loca es. Eso es una maravilla. Pero de todas maneras, aquí está presente porque llevo con él muchos años, me está aguantando ya muchos años. Resulta que cuando estábamos en primera división, dije, bajan dos. Y quedaban once domingos que metieron a un entrenador de la matera ahí. No, me veo porque es un chaval amigo. Ya, bajan tres, Romero. ¡Bajan dos! Vamos a hacer todo lo posible para quedar terceros por la cola. Vamos a quedar el tercero por la cola y quedan muchos partidos. ¿Pero creéis que no van a bajar este año cuatro? Van a bajar tres. Van a bajar tres. Porque el REU no baja. El REU se va. Pues, ¿cómo estará ahí modo de liquidez el Córdoba si no vende? Bueno, si no vende, efectivo, es que las arcas del club están bastante tiesas, como quien dice. Y no estamos hablando de las deudas. Las deudas son un tema aparte. El tema de las deudas es preocupante porque es a corto plazo. Está mal estructurado. Esto no son palabras mías, sino son palabras de Tebas. Además, la liquidez actual del club. Yo creo que hay dos puntos fundamentales que son los que el club se tiene que centrar para obtener esa liquidez en el mercado de invierno. Por una parte, estamos hablando de la venta de Álvaro Aguado, que parece ser que el Leganés sigue interesado en lo que es la venta. Y, por otra parte, es la venta, que no se nos olvide, de Sergi Guardiola. Es una venta que eso sigue adelante. El Getafe no está siendo el jugador que inicialmente imaginaban. Y el Getafe. ¿Y quién compra un jugador ahora que no está jugando en primera y que en los primeros minutos? Un segundo, Rafael. Un segundo. Que no esté jugando no quiere decir que no tenga calidad. La calidad creo que lo ha demostrado. Y cinco millones se pueden sacar por Guardiola y por Aguado porque están presupuestados. Un segundo, Rafael. ¿Está presupuestado en que cinco millones iban a ser en fichajes? El presidente de Getafe hizo unas declaraciones públicas, creo que la semana pasada, donde decía que contaban con una oferta del extranjero, de Inglaterra, por ocho millones. O sea, un jugador no se devalúa porque no haya jugado los primeros quince partidos de primera división. Evidentemente no está siendo el resultado esperado ni para el jugador, ni para el club, ni para el Getafe, ni para nadie. Pero si es un gran jugador. Yo no sé si el club puede obtener cinco porque imagino que el Getafe en toda esta historia tendrá algo que decir. Ahora mismo los derechos son del Córdoba, pero hasta junio son del Getafe. Entonces, si el Getafe no viene a bien negociar, pues evidentemente… ¿Cómo va el panorama? Pues bueno… ¿Llega el Córdoba al final de temporada si no se solucionan estas operaciones? Yo creo que tiene que pasar algo, algo como pasó en diciembre del año pasado. O sea, tiene que haber un movimiento importante porque la plantilla hoy por hoy no tiene la capacidad… ¿Y se están mirando ya jugadores en caso de que todo salga? Se están mirando jugadores, claro. La dirección deportiva tiene que moverse independientemente del escenario que tenga. O sea, si una dirección deportiva no hace su trabajo y tendrá que moverse en el escenario de venta de algunos jugadores y poder traer con la liquidez que se saque a jugadores que den un salto de calidad. Rafael, ¿y qué se ficha? El mercado de invierno es caro y malo. Sí, pero hoy por hoy es el único que tiene el Córdoba para arreglar la plantilla que tiene. Es caro y malo. ¿Por qué? Fútbolistas que están jugando en segunda A de titulares, eso no van a venir. Fútbolistas que están jugando… Tienes que coger. Fútbolistas que no juegan en primera división. Que no juegan en primera división. No sé si el Córdoba podrá fichar futbolistas de esas categorías. Y tienes que ver toda la segunda B, haberla vivido la Secretaría Técnica y haberla visto y haberla viajado. Porque la Almería, por ejemplo, tiene dos futbolistas que son del Marbella y del otro lado. Y tienen un lateral derecho y son fenomenales. ¿Por qué? Porque han trabajado todo el año y han estado viendo futbolistas todo el año. Y aquí no se ha visto. ¿Toni, está trabajando el club? Yo no sé. Debe estar trabajando, pero en todo caso, creo que es bueno también advertir que lo más probable, vamos, si llega algún fichaje o si llegan algunos fichajes, no olvidemos que sean tres, cuatro, a lo sumo. Estoy siendo muy optimista. Que nadie espere una revolución como lo del año pasado. Y sobre todo, que nadie piense que el Córdoba se va a salvar por esos fichajes. Si el Córdoba se salva esta temporada, al margen de esas claves que ha dado el profesor Serrano con las que estoy de acuerdo, al margen de eso, es porque los jugadores, todos, absolutamente todos, den un paso al frente y mejoren su rendimiento. Independientemente de cualquier otro factor externo que también estoy de acuerdo con lo que opina Víctor y que tiene que cambiar. Es decir, incluso un cambio radical en el seno del club. Pero al margen de eso, los jugadores tienen que dar un paso al frente porque son los que deciden. Yo lo llamo los dioses del juego. Yo no estoy hablando de una revolución al nivel que hubo la temporada pasada. Estoy hablando de que el Córdoba necesita tres, cuatro piezas en el equipo titular para que, evidentemente, sea un equipo competitivo. Es que no se nos olvide que ahora mismo para Pio Bacari no es recambio. O sea, tenemos a Andrés, pero Andrés es un chaval que viene de la cantera que lo está haciendo muy bien. Pero no le puedes poner sobre su espalda la responsabilidad del contenedor de su división. De todas maneras, ya en verano se hicieron mal las cosas. Porque en verano, futbolistas del Betis, que hicieron la temporada, la pretemporada con el Betis, en primera, el Betis de primera, hubo tres o cuatro futbolistas que hicieron la pretemporada con ellos. Muy buenos futbolistas que han ido por ahí y no se hizo nada por eso. El Sevilla tiene el Almería, el que juega en medio campo de hombre blanca que roba cien balones. El Granada tiene a tres futbolistas, dos de Sevilla, que son uno de los mellizos de los que juegan en medio campo. Y el Punta, que es un Punta rapidísimo. El otro igual. Sí, pero que para fichar, el Córdoba no tiene liquidez ahora mismo. Que tiene que vender, sí o sí. Bueno, muy bien, que venda, pero que si la vender, como dice este. Y ahora resulta que me traen a un futbolista. Peor que el que se va, así no vamos a ningún lado. Que nos quedemos como estamos y ya está. Pero hay que hacer las cosas bien, en el campo. Y eso lo tiene que hacer el futbolista. Última pregunta, Víctor, ¿cómo está viendo la afición? ¿Papel del presidente? Bueno, el presidente fue en la tabla de salvación el año pasado. Todo el mundo, pues, de pasar de la era de González a León, pues, fue una liberación para todos. Se terminó la temporada de una forma que nadie lo esperaba, ni nadie. Estamos hablando de que la afición no se esperaba el milagro que ocurrió. ¿Y la gestión que está haciendo ahora en este último tramo del año? Bueno, es que no se nos olvide que él se está sometiendo a un control económico de la liga, que viene de la gestión, que tuvo que hacer en diciembre, y que lo tienen concertado completamente. Entonces, si él no tiene la capacidad económica, pues, tendrá que plantearse otras vías, porque a día de hoy el Córdoba ni él tiene la capacidad para darle una vuelta a esta situación. La presentación de la deuda a los accionistas que se va a hablar en enero, ¿cómo lo veis? Que ahora tenga 5 millones y medio de deuda, el trasvase en esa parte de presupuesto, trasvase de dinero de un millón y medio, creo que, a empresas del presidente. Eso es la afición este año. Pero eso entiendo, eso entiendo, vamos a ver, estamos hablando de algo serio, que eso tendrá que demostrarse y explicarse. O sea, yo no he visto los papeles ni conozco los entresijos de esas operaciones. Supongo que tendrá que explicarlo y tendrá alguna notificación y ya lo explicará. Evidentemente, estéticamente no queda bien, evidentemente. Volviendo a lo mismo, lo primero que se ha hecho mal aquí ha sido lo de Guardiola. Eso es una operación horrorosa. Tú no puedes ceder a un futbolista, tú tienes que traspasarlo y tienes que sacar cuatro. Cuando estaba revalorizado, es que ese futbolista se ha venido abajo. Y se hizo deprisa y corriendo, se hizo mal. Y se hizo muy corriendo y se hizo mal. Y lo de Edu Ramos se hizo mal. Y son los futbolistas que están haciendo falta aquí. ¿Cómo está la afición ahora mismo? ¿Cómo está yendo la afición, la actualidad del Córdoba? Aficionados que fueron a Reu, nos mandaron vídeos desde allí. Bueno, pues ya es un monólogo, es otro partido como el día de Zaragoza. Tenemos una oportunidad y marcamos un gol de Corne y ellos en una contra nos pillan a adelantar a la defensa y nos han metido el 1-1. Llegamos, estamos como la agua de mayo, esperando que termine la primera vuelta para poder fichar. Porque a ver, si este señor nos puede fichar a alguno. Porque si no, tenemos una cosa muy difícil. No hacemos ninguna jugada de gol. Y eso es muy complicado. En segunda división, como sigamos así, es muy complicado. Esperemos que el domingo, el sábado que viene, podamos ganar a Las Palmas. A ver que la tengamos un poco así. Porque están partidos que no saben si ganan o pierden en Las Palmas. Pero lo que hay que hacer es un agradecimiento a los que han venido de Córdoba. A la peña, a la abuela de su trupe. Y venga, al próximo partido. Gracias a todos. Pues la afición es lo que está sufriendo. Pero los que tienen que dar la cara, Rafael, ¿quién es eso? Los que tienen que dar la cara son los agentes activos, que son los futbolistas. Los jugadores. Que ya estamos hartos de estar entrenadores. Los jugadores. Ha dicho bien. Hacerlo bien. Si viene Las Palmas, que juega lento, juega despacito. Carácter. Juega carácter, personalidad, orgullo. Y no darle besos a esto. Si no hacemos bien las cosas. Si no le achicamos los espacios con la primera línea principal de resistencia para abortar la línea de pase. Y no le presionamos arriba para abortar el fútbol combinativo. Yo me quedo más con el carácter. Porque con el carácter viene el resto. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esperemos que el Coral levante el vuelo. Va a ser difícil. Complicado. Gracias. Tony, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vemos. Yo creo que ya después de las vacaciones. Muchas gracias a los telespectadores. Damos paso a la publicidad. Analizado ya el Córdoba. Posteriormente hablamos de polideportivo, de tercera, también de fútbol. Todavía temas que tratar.